Todo el mundo conoce el cuento de Peter Pan, de ese niño con traje verde que volaba y se introducía a las grandes mansiones de las casas londinenses, para llevarse consigo a otros niños al mundo de nunca jamás. Pero tal vez, muy pocos de ustedes conozcan su verdadera historia. Peter Pan fue escrita por James Barry. Este hombre, a muy temprana edad cuando tan solo tenía 6 años, tuvo un gran shock en su vida. Perdió a su referencia, a su hermano mayor de tan solo 13 años de edad, el cual falleció al caer con sus patines en un lago congelado, dejando marcado por siempre al pequeño Barry. En sus biografías y escritos, siempre dijo que la imagen que se le quedó de su hermano era la de un niño de 13 años eternamente joven. Él iba creciendo, pero su hermano no. Fue entonces que empezó a idear una novela, un cuento que describiera esa eterna juventud. Y entonces conoció a los Davis, una familia que tenía 5 hijos. Se hizo muy amigo de los pequeños, e incluso hacían a diario representaciones teatrales con toda la imaginación desbordante que tenía el escritor. Cuando los padres de los niños Davis murieron, él los adoptó y de ahí se inspiró para luego escribir la novela más importante de su carrera, Las aventuras de Peter Pan. Uno de los niños Davis se llamaba Peter, el cual lo inspiró para el nombre del personaje y Pan le vendría del dios Pan, ese dios cornudo con patas de cabra, con orejas puntiagudas que siempre estaba tocando una flauta y que tenía mucho que ver con una sociedad a la que pertenecía Barry. Peter Pan era el nombre perfecto para ese personaje que creaba en su imaginación y posteriormente llevaría al libro. Peter Pan comenzó a tomar forma y empezaron los simbolismos ocultos en torno a él. Ese traje verde tenía mucho que ver porque representaba la naturaleza, la naturaleza a la que había ido Peter después de fallecer. Peter Pan era en realidad un niño muerto. Era un psicopompo que iba a recoger las almas de otros niños como él para llevárselas al país de nunca jamás. Otro simbolismo que se muestra es que siempre tenían que seguir la misma estrella. Para los magos, para los alquimistas, la estrella sirio era muy importante y esa era la que debía seguir Peter Pan junto con Campanita que no es un hada, sino un ángel que acompaña a Peter cuando ya ha muerto. El país de nunca jamás es el cielo. Las fantasías allí se representan en la mente de James Barry. Esos niños salvajes son siete por algo. El número siete en todas las culturas han sido un número mágico y en muchos cuentos aparece el número siete. Un cuento además trágico en la realidad porque tres de los niños Davis, de los cuales cuidaba a James Barry, murieron trágicamente, uno de ellos murió en la guerra. Otro se suicidó ahogándose en un lago con su amante y otro se lanzó bajo un vagón del metro algunos años más tarde. En este se le quedó a James Barry como la figura del niño que siempre cuidó, otro Peter Pan en su vida. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este. Gracias por ser parte del canal.